Con microciclos de entrenamiento, la selección colombiana de fútbol sub-20 se pone a punto para el Mundial de la Categoría en Polonia después de que la escasez de gol fuera la gran debilidad durante el pasado sudamericano de Chile. Los dirigidos por Arturo Reyes trabajan en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá con ejercicios de control de balón, pases cortos y remates a portería de primera intención. Con estos microciclos esperan mejorar el registro de anotaciones logrado en febrero pasado en el sudamericano de Chile, donde la selección ocupó la cuarta posición y marcó tan solo cuatro goles en nueve partidos. El volante Andrés Amaya, una de las novedades de la concentración y quien no participó en el sudamericano, afirmó que se están preparando de la mejor manera. El jugador, quien con 17 años ya debutó en el fútbol profesional de su país con Atlético Huila, agregó que Reyes le ha pedido hacer lo mismo que en su club. Colombia debutará en la cita mundialista el próximo 23 de mayo, cuando se enfrentará a la selección local y después se medirá ante Senegal y Tahití el 26 y 29 del mismo mes. El seleccionado cafetero ha participado en 10 mundiales de la categoría, logrando su mejor resultado en los de la Unión Soviética 1985, Arabia Saudita 1989 y Colombia 2011, donde avanzó hasta cuartos de final.